Bueno, pues primero que nada, mi nombre es Marco Cerna, soy el director del Museo Municipal de aquí del municipio de San Felipe del Progreso. Justo ahorita nos encontramos en esta área que está ubicada en la esquina del ayuntamiento y justo pues este espacio se creó para poder acercar a la comunidad y a la población pues aspectos estéticos, artísticos y culturales que no o que pocas veces se ven aquí en el municipio. ¿Qué tan importantes son sus fiestas patronales? Entonces, esta celebración justo trata de que el patrono, que es nuestro Padre Jesús, vea cumplida esa promesa, ser como solidario con la religión. Entonces, a las familias no les importa de repente que si ya tienen, no sé, 100 cabezas de ganado, las 100 vayan dedicadas a la fiesta, a la barbacoa, al mole, a que la gente conviva, realmente es una fiesta de mucha unión. Entonces, es la fiesta más importante que se tiene en el municipio. Las 131 comunidades que conforman San Felipe del Progreso bajan a la cabecera municipal para poder unirse y para poder celebrar una vez más que esas metas se cumplieron y que no sólo quede como en el aspecto religioso de una manda, de yo doy, tú me das, yo doy, tú me das. Se extiende un poco esa promesa a la gente, aunque no la conozcas, al vecino, vienen de estados como Michoacán, vienen de municipios vecinos como El Oro, como Atlacomulco, como Toluca, Metepec. Entonces, es la fiesta que tiene todo el peso aquí en el municipio. Así es, bueno, la verdad es que las iniciativas que ha tenido el doctor Alejandro Tenorio, si bien nosotros sabemos que un político siempre se va a ir por las promesas, por ejemplo, de hacer carreteras, de construir edificios, el doctor Alejandro Tenorio tiene como única iniciativa principal la de humanizar a través de la cultura. Acercando estos aspectos culturales a la gente, se va a poder alejar a los jóvenes, por ejemplo, del crimen organizado, del consumo de drogas. Entonces, todos los esfuerzos que se tienen en este ayuntamiento van dirigidos a ese sector. Nos vamos a atender desde la cultura porque es la estrategia que nos va a permitir tener bienestar en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Entonces, para allá vamos, para allá vamos, desde la cultura. ¿El folclor y la tradición presentes en la cabecera municipal? Todo el tiempo, todo el tiempo hemos tenido proyectos como el de Matices, que trata de elaborar 107 murales. Tuvimos después el concurso de cantera que se llamó Metamorfosis, donde se invitaron a los mejores canteros de Exlawaka para que se intervinieran 60 piezas. Entonces, el municipio ahora tiene 60 esculturas en cantera, más los murales, más un concurso de pintura en caballete, más las exposiciones que realizamos continuamente aquí en el museo. Entonces, San Felipe efectivamente habla mucho de la mexicanidad, habla desde luego en el folclor y desde las tradiciones. ¿Qué viene para este 2020? Tenemos el Festival Internacional de las Etnias, viene del 18 al 22 de marzo, vienen 18 países invitados, esta es la segunda edición que se tiene de este festival. Y volvemos a lo mismo, no podemos reconocernos a nosotros si no nos reconocemos desde el otro. La cultura mazawa es muy importante porque es una cultura viva. ¿Por qué? Porque todavía se habla la lengua mazawa. Entonces, ese factor, al ser tan de peso, necesita encontrar eco en otras culturas, otras que les digan que hablar una lengua originaria no es malo, que tú tengas tus propias costumbres no es malo. ¿Por qué? Porque entonces podemos atacar el racismo, la discriminación, la segregación. Por eso es importante, si todo eso lo sumamos a una fiesta como es el festival, pues estamos del otro lado, ¿no? ¿La invitación, por favor, para que vengan a buscar el racismo? Todo el mundo siempre es más que bienvenido al municipio de San Felipe del Progreso. Tenemos maravillas naturales, tenemos un pasado colonial bastante interesante, tenemos una fuente que viene desde la época de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, es un municipio donde realmente encuentran de todo, ¿no? La gastronomía, el folclor, las artes, la cultura, las artesanías. Es un municipio que siempre los va a recibir con las puertas abiertas.